Pep Guardiola habló sobre Messi, es el más grande de todos los tiempos aunque no hubiera ganado el Mundial. El director tecnivo de Manchester City manifestó este miércoles, Leo Messi es el mejor de la historia y mi opinión al respecto no habría variado aunque no hubiera ganado el Mundial con Argentina el domingo contra Francia. Además, Pep se deshizo en elogios para Julián Álvarez, estamos encantados por Julián, jugó mucho, su aporte fue increíble para el equipo. Tenemos un campeón mundial en nuestro equipo, tendrá una semana, 10 días libres, muchos juegos, mucha tensión, tendrá un descanso, tal vez antes del año nuevo. Junto con su satisfacción por Julián, Guardiola extendió felicitaciones para otros dos jugadores que dirigió en su carrera y a la selección en su conjunto, estamos increíblemente felices por él, felicidades a él y a Otamendi, personalmente a Messi. A Argentina, bien merecido. En otras notas el Newcastle ofrece 20 millones por Memphis. El Barça es partidario de vender ya al neerlandés, que queda libre en seis meses, pero el delantero prefiere esperar hasta junio para decidir su futuro. Aunque Xavi Hernández explicó que está contento con la plantilla de la que dispone y que espera muy pocos movimientos en el mercado de invierno, en las oficinas del club trabajan en alguna operación como la posible salida de Memphis Depay. El delantero acaba contrato el 30 de junio y no parece que vaya a renovar, por lo que se iría libre el próximo verano. Por ello el Barça es partidario de venderlo ahora y el Newcastle ofrece 20 millones por su contratación. El problema está en que el jugador no se quiere mover ahora y prefiere esperar al mes de junio. En primer lugar, para decidir su futuro con más calma, y en segundo, porque si se va libre su ficha en el club en el que firme sería más elevada. Antes de continuar con las notas del día por favor no te olvides suscribirte y darle like al video. En otra nota oficialmente Isco dejo de ser jugador del Sevilla, el club y jugador han llegado a un acuerdo para separar sus caminos. La salida se produce tan solo 4 meses después del fichaje del malagueño había muchas esperanzas puestas en él, pero su rendimiento no ha sido ni de lejos el esperado. Isco vuelve a ser agente libre y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuál será su próximo destino? En otra nota el Barcelona planea ofrecer un precontrato al jugador del Chelsea en Egolo Cante en enero antes de fichar al centrocampista de forma gratuita en el verano. Eso es según el medio de Barcelona Sport, que informa que el equipo catalán está muy interesado en la estrella francesa que no tiene contrato en Stamford Bridge al final de la temporada. En la actualidad, no parece que los Blues le ofrezcan un nuevo contrato al jugador de 31 años debido a su edad y problemas de lesiones recientes. Con el Barcelona buscando reemplazar a Sergio Busquets durante el verano, Cante sería un fichaje ideal, ya que no les costará mucho dinero y el potencial de que regrese a su antiguo yo todavía podría estar ahí, lo cual les permitirá estar en otras áreas. En otra nota Marco Asensio podría recibir nuevas oportunidades por parte de Carlo Ancelotti en el equipo blanco. Sin embargo, todo dependerá en última instancia de la decisión que pueda tomar. Desde la directiva Merengue ya le han propuesto la extensión de su vínculo contractual, pero resta por conocer si los términos de la oferta son del agrado del delantero. La misma no representaría un aumento ni una disminución de su salario actual, en tanto que desde el entorno del jugador, con Jorge Méndez como representante, podrían estar evaluando otras propuestas por parte de otros clubes interesados en sus servicios. Hasta aquí el vídeo no te olvides suscribirte y hasta la próxima.